Coinari LTD, una nueva forma de adoptar la tecnología blockchain. Sean todos bienvenidos. Nosotros somos Coinari Limited, una empresa de entretenimiento decidida a crear una forma sencilla, divertida y sin fricciones de adoptar las tecnologías de Web3. Descubramos un poco más sobre de qué se trata Coinari, su misión, visión, valores y además de cómo buscan ser pioneros en la adopción de todas las tecnologías con las que viene Web3. El comienzo de Coinari es toda una aventura. Los fundadores Alejo Chababo y Joan Graterol son grandes entusiastas de las criptomonedas desde que escucharon sobre ellas por primera vez. Se conocieron gracias a su pasión en común y desde entonces han sido socios comerciales, trabajando juntos en diferentes proyectos, pero fue hasta 2020 que decidieron recoger sus ideas y formar una empresa entera llamada Coinari Limited. Fue un proceso complejo para decidir en qué área sería una prioridad en Coinari, qué tipo de empresa, además de por dónde empezaría. Sin duda, fundar una startup no es una tarea fácil, hay muchos aspectos que se deben cubrir, pero Joan y Alejo siempre tuvieron una mente emprendedora y por suerte tienen la misma visión empresarial. Conocer en el 2014 acerca de la tecnología detrás de las criptomonedas era algo extremadamente inusual, mucho menos que los es hoy en día. Sin embargo, Alejo y Joan trabajaron por seis años aproximadamente con anterioridad en este espacio, por lo que comenzaron a pensar en cómo ayudar a las personas a poder conocer la blockchain, a Bitcoin, también cómo extraer Ethereum y todo sobre las últimas noticias acerca de las criptomonedas. Ellos notaron que había mucho contenido en inglés, pero casi ninguna información útil en español. Fue entonces cuando se les ocurrió la idea de enseñar a la gente cómo minar Ethereum, conocer Bitcoin, cómo intercambiar criptomonedas y todo lo relacionado con el mundo de la cripto en un canal de YouTube, Coinari TV. Este fue el primer producto de Coinari LTT. Creciendo la empresa, Coinari TV fue un éxito en el que Alejo, Johan y Edu se divirtieron mucho haciéndolo, pero no era suficiente. La empresa necesitaba crecer y el canal de YouTube no cumplía con las expectativas de Coinari. Así nació la idea de desarrollar un juego NFT. Sí señoras y señores, así nació la idea de Dragonari. Pero Dragonari es solo el comienzo de algo más grande, de un universo de completo, de entretenimiento. Junto con la idea de Dragonari, también nació una empresa de juegos, por eso Coinari decidió ponerse manos a la obra y comenzó a desarrollar más productos. Actualmente Coinari está desarrollando cuatro juegos desde cero, así como sigue mejorando y agregando nuevas funciones a Dragonari, con diferentes equipos de desarrolladores trabajando de forma separada en cada uno de ellos. Dragonari Internamente, el juego estaba en una etapa de desarrollo desde principios de diciembre de 2020. Un mes después, Coinari comenzó con fuerza a construir las bases de la empresa, mientras creaba lo que sería el primer juego de Coinariiverso. Más personas se unieron al equipo, ayudando a hacer crecer el ecosistema y colaborando en un proyecto que ya tomaba forma. El 8 de agosto de 2021 fue el primer lanzamiento oficial. Dragonari cobró vida. Dragonari en sí es un juego basado en blockchain en los que los jugadores, también conocidos como domadores, recolectan NFT o dragones virtuales y luchan con ellos en un juego de estrategia RPG. Los dragones tienen habilidades especiales dependiendo de su elemento. El primer equipo que logra reducir la salud de alineación de su enemigo a cero, gana. Con dos tipos diferentes de modos de juego, un modo de misión PVE para aventurarte en las tierras salvajes de Dragonari, enfrentándote a diferentes adversarios y un modo PVP para desafiar a otros jugadores donde tendrán que demostrar su valía y su fuerza en la arena. Estás a unos pasos de jugar Dragonari. Tan solo descarga el juego y comienza la aventura. Es tan fácil como iniciar sesión en tu cuenta de Gmail, iCloud o Facebook. Además, está disponible en Windows, Mac, Android e iOS. La comunidad lo recibió en pleno boom de los NFT, aumentando con creces lo que esperaba Coinari. Con 1.5 millones de cuentas creadas en el Coinari Hub, los jugadores llenaron Dragonaria, dispuestos a unirse al Coinariverso. El equipo rápidamente se puso menos a la hora para compensar la multitud masiva de esos jugadores ansiosos. Hoy en día, Dragonaria tiene grandes mejoras en las que el equipo ha estado trabajando durante mucho tiempo. Con una nueva asociación con Miria, Dragonari está adoptando el siguiente paso en la revolución de GameFi.